bienvenidos amigos en el radio face ecuador salvo a tu amigo jorge bonillén es tu espacio de face express el lío para contarte como el doctor tandazo nuevamente contraataca y deja bien sentadas las ideas da mensajes y palabras muy fuertes contra el presidente daniel noboa dejando claro que más allá ineficiencia y más allá de ineptitud como él denomina en situación de mala fe referirse a ciertos temas como la refinería y otros más está generando más allá de un cálculo político como se pudo pensar en lo que son las elecciones algo diseñado de mala fe para poder dañar a su adversario más que todo dañar al país porque él no mide sus palabras y directamente deja ver lo que está gestionando por sí solo déjanos tu like comparte este vídeo suscríbete a youtube que pasemos a ver qué dice el señor tandas sigue diciendo daniel noboa cuando haces ese show con la mujer que te quiero como tan infinito como lo no sé qué y tan invisible como la refinería el pacífico no seas ignorante noboa no seas ignorante más allá de la campaña aprende algo la vida es la oportunidad de poder aprender sigue diciendo daniel noboa cuando haces ese show con la mujer que te quiero como tan infinito como lo no sé qué y tan invisible como la refinería el pacífico no seas ignorante noboa no seas ignorante más allá de la campaña aprende algo la vida es la oportunidad de poder aprender no de ser ignorante y peormente de saber razonar así de una manera tan equivocada a ver la refinería porque hablan de la refinería invisible esto lo habla lenin artier en el coavis y todos han metido ese chip de tanto repetirlo para que la gente diga si no hay refinería no va a haber refinería de esa manera y les voy a explicar la refinería del pacífico para que esté funcionando con la forma en que fue concebida 300 mil barriles e incluyendo petroquímica tenía que haber sido fruto de una inversión de 13 mil millones de dólares 13 mil cuántos invirtió mil 500 millones de dólares entonces dejen de ser ignorantes y perversos con mil 500 millones de dólares no puede haber una refinería porque la dejaron inconclusa y sin que continúe su construcción quien la dejó moreno y lazo entonces este es el tema este es el tema pero los mil 500 millones de dólares voy a poner este ejemplo es como que alguien quiera hacer un edificio de 15 pisos en guayaquil y obviamente no puede ir desde desde la planta baja para arriba tiene que cavar hacia adentro para poner la infraestructura de hierro de soporte para que pueda soportar es ese edificio y también los estudios de suelo los estudios arquitectónicos y etc cosas entonces si si solamente se invirtió escuchen esto bien el 11.5 por ciento de la inversión cómo es que quieren ver la refinería con los que quieren ver entonces en este juego de palabras para confundir a la gente y para que la gente tenga una apreciación equivocada del tema entonces la gente lo dicen por ahí estas situaciones es donde pretenden vender gato por liebre o presidente por cartón o figura de cartón no sé qué podemos esperar de un presidente que ganó las elecciones prácticamente con un muñeco de cartón o sea cero propuestas en algunos casos he visto he leído que el papá regalando nevera colchones y comida logró ganar y él con un cartón ganó esto es y vemos la depreciación de la política como en unos casos mintiendo y así es el bacán se logra mucho más que diciendo la verdad y trabajando por el pueblo pero bueno eso será motivo de estudiar otro vídeo vídeo y nos vemos la próxima chau chau